Bienvenido una vez más a su canal Runeonline. En esta oportunidad vamos con un problema de temperatura y calor que me solicitaron y dice así. Una mezcladora de agua automática ha sido configurada para combinar el agua proveniente de la red de alimentación local a 20 grados centígrados a baja temperatura con el agua proveniente de un calentador solar a alta temperatura a 50 grados centígrados. Si el sistema se configura para mezclar los dos los dos flujos de agua que vienen se mezclan el doble de agua caliente o sea que hay más agua caliente que fría bueno el doble exactamente de masa determina la temperatura final que por el choque térmico en grados centígrados con la que sale el agua de la mezcladora considera el valor de una caloría sobre gramos por centígrados centígrados para el calor específico del agua y que no existen pérdidas de calor con el ambiente o sea que toda la energía se mantiene en el sistema yo les traigo aquí para ilustrar la tubería de agua fría la tubería agua caliente la mezcladora un sensor de temperatura que indica la temperatura que va a salir y por supuesto la mezcla colocamos los datos la temperatura a o sea la a va a ser la caliente ok 50 grados centígrados la de alta temperatura ve va a ser la fría para el problema 20 grados centígrados me dicen que el doble de agua caliente quede fría entonces la masa a que de agua caliente va a ser el doble de la masa de esa la masa el flujo de masa o la masa que va entrando por el agua caliente es dos veces la masa que entra por acá por la tubería de fría de agua por supuesto que la temperatura final o de equilibrio tiene que encontrarse mayor a 20 menos a 50 ok o sea porque se mezclan entonces la transferencia de calor hace que se encuentre una temperatura intermedia está bien por decir tibia por decirlo así pero no sabemos esa temperatura en la que me está preguntando cuál es la temperatura final de esa mezcla eso es la pregunta del problema entonces vamos a repasar un par de cositas ok aquí dice la fórmula de energía en este caso el calor es el transporte de la energía o la transferencia de calor es la energía que se va a representar acá a través del calor es masa de agua este es calor específico cp hay uno que lo ponen con c minúscula la notación eso no importa lo importante que sepa que acá en la masa por el calor específico por el delta de temperatura o variación de temperatura que la temperatura final o sea la de equilibrio menos la inicial de cada flujo de agua tanto caliente como la fría ok qué pasa que vamos a utilizar la ley de la conservación de la energía no hay pérdida de calor al ambiente o sea que toda la energía se mantiene en el sistema dentro de la mezcladora dentro de las válvulas esto quiere decir que cuando se mezclen que entre en contacto la energía del agua fría y el agua caliente se van a igualar cuando choquen y va a haber una temperatura de equilibrio este menos es sumamente importante porque hay personas que este menos no lo colocan si no lo colocan en la fórmula se modifican la fórmula para él lo hacen en la variación de temperatura por ejemplo por en esto al revés pero este menos yo lo coloco aquí es importante porque el menos significa que el agua caliente es la que libera energía o sea este menos significa que la energía de acá es liberada porque el calor es lo que se transmite del cuerpo más caliente al cuerpo más frío o de más baja temperatura si el calor va del caliente al frío por eso este menos este libera calor y este absorbe calor por supuesto si lo llevamos a los valores o las letras a y b tendremos que el frío es masa del agua fría cp del agua fría que es 1 igual que la caliente es igual el mismo cp o el calor específico y la variación de temperatura b de la fría y aquí es menos la masa del agua caliente cp del agua que es la misma y la delta temperatura del a si empezamos a desglosar esto un poco tendremos masa del agua fría por el calor específico que es 1 temperatura final que la de equilibrio menos la inicial que es 20 de este lado la masa yo puedo colocar masa a o de una vez colocar dos veces la masa b porque la masa del agua caliente es dos veces la del agua fría en la trampa que tiene el problema es el único detalle que hay aquí que considerar porque la fórmula se iguala y listo no es tan complicado al tener la fórmula no sé ya sé que es el doble por eso se coloca este 2 acá temperatura cp del agua temperatura final que la de equilibrio menos la de 50 que la inicial podemos cancelar en las masas porque pueden pasar a dividir se cancelan porque sólo no hay problema y el cp es uno o lo cancela como tú quieras porque son iguales porque son los mismos agua de los dos lados del de la mezcladora y nos queda menos 2 pero reemplazamos temperatura final menos 20 acuérdate y temperatura final menos 50 con este menos 2 hacemos distributiva acá quedaría menos 2 tf menos por menos más 100 este menos 2 tf lo paso a sumar y este menos 20 los pasos humanos se intercambian pues este paso a sumar este paso a sumar quedan tres temperaturas final igual a 120 y el 3 pasa a dividir nos quedaría 120 entre 3 la temperatura final prende la cámara con 40 grados centígrados en la temperatura de equilibrio que tiene mucho sentido porque se encuentra entre 20 y 50 tiene que ser una temperatura dentro de las dos temperaturas iniciales del agua fría y caliente o sea que tiene bastante coherencia eso importante que lo verifiques por supuesto la bibliografía una bibliografía de tantas que yo puedo utilizar en este caso recomiendo el serway si tienes la sexta edición lo vas a conseguir la página 610 cualquier edición sirve pero búscate la sección de calorimetría vas a conseguir esta teoría y problemas similares para ayudarte a seguir estudiando de igual forma trabajar mi correo en mis redes sociales en la descripción del vídeo y para que te suscribas la y comparte y otros vídeos acá de calor y temperatura para que los revises calor latente calor específico revísalos que te van a ayudar a reforzar este tema tan interesante está bonito así que gracias por su apoyo que la fuerza siempre los acompaña y nos vemos en el próximo programa